hola hola amigos quieren aprender a hacer esta deliciosa mermelada de raspberry mira que rica está bien espesita esta está lista para ponerla de relleno a tus pasteles o utilizarla en lo que tú quieras quieres enseñarte a hacerla es muy fácil y los ingredientes son muy pocos y sabe muy deliciosa así es que si te interesa ver este vídeo acompáñame a verlo vamos a necesitar una cucharadita de agua, un limón, dos tazas de azúcar, maicena, cuatro tazas de raspberry y una cazuelita vamos a agarrar un trastecito y vamos a poner la cucharadita de agua y ahí vamos a agregarle una cucharadita de maicena o si estás aquí en Estados Unidos como yo aquí miras el letrero de la maicena aquí te enseño cómo se llama cornstarch bien vamos a poner la cucharadita aquí en el agua y vamos a batirla muy bien para que se disuelva bien en el agua y vamos a dejar este otecito aquí a un lado listo ya que quedó listo nuestra maicena ahí la dejamos a un ladito ahora vamos a agarrar nuestro limón y vamos a agarrar un poquito de la cáscara así con este, ahí se me fue su nombre vamos a rallar el limón, agarrar un poquito de su cascarita vamos a ponerlo aquí en nuestro trastecito no es necesario que sea todo, yo estoy utilizando un limón verde puedes utilizar un limón amarillo, no hay ningún problema voy a poner como lo que es nada más la media, la media tecatita rallada de igual manera lo vas a partir y vas a poner su jugo aquí mismo junto con la ralladura del mismo limón vas a exprimir el limón completo también se va a quedar aquí a un ladito junto con nuestra maicena en una cacerola muy limpia vas a poner las 4 tazas de raspberries y le vas a agregar 2 tazas de azúcar y le vas a poner a fuego bajito y vas a comenzar a menear todo esto muy bien a que se incorporen muy bien las raspberries con la azúcar vamos a agregarle el jugo de limón con la ralladura vamos a menear muy bien el limón hace que resalte ese sabor de las raspberries así le da un toquecito dulce y agrio así muy rico nuestra mermelada así es que muy importante que le pongas este limoncito porque va a ayudar mucho aquí vamos a continuar meneando no tenemos que separarnos de aquí de nuestra cazolita vamos a empezar a menear, a menear, a revolver bien esta azúcar las raspberries van a empezar a soltar su juguito no ocupamos agregarle nada más de agua porque ya las mismas raspberries con la azúcar sueltan su jugo y nada más vamos a estar esperando aquí que comience a cocinarse que comience a hervir pero sin parar de estar meneando porque corremos el riesgo de que se nos vayan a pegar de igual manera yo con la misma cuchara me estoy ayudando como a machucarlas si quieres que tu mermelada tenga pedacitos más grandes pues nomás machúcala poquito aquí con la misma cuchara se puede o si la quieres bien despedazadita pues te puedes ayudar hasta con un machucador de esos que utilizamos para los frijoles pero como yo quiero que queden unos pedacitos grandecitos pues nomás lo estoy haciendo un poquito aquí con la cuchara y como miras está soltando bastante jugo y bueno pues al pasar del tiempo este va a ir el jugo reduciéndose lo que vamos a querer que el jugo se vaya este se vaya reduciendo según se van a ir cociendo estas raspberries no olvides seguir meneando y meneando esto ok porque si no se te puede pegar pasados unos 7 minutitos como miras aquí ya empezó a hervir y empiezan a soltar mucha espumita vamos a seguir nosotros meneando meneando para que se empiecen a resecar se empiece a evaporar el agüita y tiene que quedar esto un poquito más espeso una de las señales que te digo cuando ya va a estar tu mermelada es que se le empieza a quitar esta espuma que tiene por encima se le empieza a quitar y empieza a tomar un color rojo más intenso aquí como miras sigue hirviendo pero no tenemos que dejarla que suba tenemos que seguirla mene y mene mene y mene con mucho cuidado y mene y mene Gracias por ver el video. A este punto aquí ya llevamos como unos 10 minutos aquí cuidando nuestras raspberries. Ya se empieza a notar las raspberries, el juguito más, un rojo más oscuro. Aquí empiezas a notar tú que va cambiando. De igual manera también acuérdense que tenemos que esperar que nuestra espumita empiece a quitarse. Esa es una de las primeras señales. El burbujeo es más espeso. Ustedes empiezan a notar luego luego el cambio. Empieza a hervir pero ya se va notando más espeso. Entonces ahí vamos llegando ya casi al punto que nosotros queremos. Vamos a seguir meneando por un ratito más. Aquí como miras sigue burbujeando más espeso. Aquí ya llevamos como unos 13 minutitos. Después de unos 13 minutos vas a ponerle ya lo que es la maicena. Aquí se la vamos a revolver muy bien. Antes de ponerle la maicena aquí a las raspberries dale una pequeña meneadita porque a veces se asienta la maicena abajo del agua. Entonces dale una pequeña meneadita y ya se la pones aquí a las raspberries. Acuérdate eso te lo vas a poner ya cuando está espesando ya tus raspberries que ya se les quitó como el jugo. Ya se empieza a ver más espeso así como estás mirando aquí en el video. Empieza a espesar. A este punto nada más tenemos que seguir meneando y meneando hasta reducir esto más. Tratar de quitarle el más jugo posible y también que se le vaya quitando la espumita. Si tú quieres hacer esto ya que quede muy reducido lo puedes hacer. La mermelada te va a quedar más durita. Hay un punto en el que tú dices ya está lista o si la quieres reducir aún más ese ya es a tu gusto. Yo aquí nada más la voy a dejar hervir otros tres minutitos y ya para mí va a estar lista. Como miras ya empieza a espesar más. También la espuma empieza a cambiar, se la empieza a quitar. Y vamos a seguir meneando por otro ratito. Y ya está listo. Y ya está listo. A este punto aquí ya han pasado como 17 minutos. Mira que ya la espuma no tiene casi. Se mira ya las raspberries un rojo bien intenso. Y de la misma manera empiezas a notar tú que está más espeso. Y la burbuja también cuando esté hirviendo también es más espesa. A este punto yo ya la voy a apagar. Aquí quedó ya la mermelada para mí. La voy a dejar reposar aquí mismo en la cazuela. Un ratito porque como le pusimos la maicena y todo eso va a empezar a espesar. Eso le ayuda a espesar. Aquí te estoy mostrando. Ya la apagué y está un poquito todavía suavecita. Pero ya tiene un poquito la consistencia de una mermelada. Aquí como estás mirando. Ya es nada más cuestión de dejarla enfriar. Yo esta mermelada la utilicé para ponerla de relleno en un pastel. Y la demás parte la puse en este platito. Mira que rica. Bien espesita ya. Esta está fría. La pones en un trastecito bien tapado en el refrigerador. Y te dura hasta 6 meses sin ningún problema. Y como viste fue muy rápida y con muy pocos ingredientes. Y pues el resultado es muy bueno. Así que aquí les dejo esta receta de una mermelada de raspberry. Espero que les sirva este video. Ya saben no olviden regalarme su like. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.